saludos vigente market escala claro que sí nuevo vídeo en esta ocasión te vamos a presentar esta nave esta que está acá es alusiva a david kahuna el rey de las olas esta que está aquí es marca m2 así es marca m2 alusivo a david kahuna cabe destacar que esta nave fue producida solamente 4.400 piezas de quien nuevamente distribuidor mijo solamente mijo con piezas exclusivas vamos a proceder con el corte para poder liberar esta pieza verdad para poder seguir conservando la pieza en su blister de esta forma abrimos sacamos el case acrílico hay cosas que destacan de esta pieza que destaca que viene en su case acrílico su base distintiva vamos a proceder a quitar el case recuerda esta nave es marca m2 detalles como ningún otro así es entonces que tenemos acá vemos claramente que tiene su base distintiva donde destaca que esta es una chevy cheyenne de 1973 la cheyenne 10 esta está en un perfil muy bajo y vamos a comenzar a verla a detalle desde la base podemos ver que tiene llantas de goma los rines espectaculares de lujo el frontal destaca mucho que es la parrilla clásica de los años 70 claramente vemos aquí que tiene el detalle de chevrolet el logotipo sus direccionales los faros son realmente casi unas réplicas de cristales entonces muy importante trae una pieza adicional al auto que es la tabla de surf y para hablar de la tabla de surf tenemos que recordar de a quién pertenecía esta tabla de surf esta es la de david kahuna el rey de las olas en específico este es un long board esto es en escala 1 en 64 y recordamos que esta nave es una m2 en escala 1 en 64 la tabla de surf claramente vemos aquí la inscripción en la tabla que dice david kahuna inclusive trae hasta la quilla todo lo que hemos visto una tabla de surf en la vida real sabemos que las tablas de surf tienen una aquí ya que es esto que vemos en la parte de abajo porque tiene una sola aquí ya porque este es un long board para correr las olas más grandes por eso decimos que es la alusiva al david kahuna son datos que nos arroja esta pieza porque esta pieza de colección tiene su historia seguimos entonces observando esta nave y vemos que tiene movimiento en la parte de arriba que se abre el capó asimismo es se levanta el capó y vemos ahí claramente que tiene detalles en relieve en el motor el motor pintado en naranja es común ver en estas naves de m2 estos mismos detalles es decir hablar de m2 es detalles como ningún otro así es mira todos estos detalles exquisitos que nos da m2 claramente vemos en la parte trasera que dice chevrolet tenemos la defensa trasera en cromo la delantera también todos sus faros todo todos sus detalles interiores brutal brutal en color crema de verdad que esta nave no deja nada a la imaginación a mí me encanta esta tabla que la puedes colocar fácilmente en la parte de atrás como decoración y por qué no dejarla exhibida de esta manera para terminar de observar esta pieza vamos a ver entonces que tiene unos increíbles tampos así es unos tampos que claramente vemos acá que dice david kahuna en unos colores chocolates marrones y blancos que combinan muy bien con el cuerpo del auto que es totalmente metálico en color crema entonces la verdad que es una pieza totalmente balanceada y de muy buen gusto entonces recuerda que tenemos esta pieza disponible en market escala puntocom donde la puedes comprar por tan solo 14 99 y antes que termine el vídeo por favor danos un like suscríbete y por qué no compártelo vamos con las tomas épicas para que veas todos los detalles recuerda seguirnos en instagram en arroba market rayita abajo escala y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!